Eeeeeeee ¿y qué? ¡Pasiste mayoría! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a otro episodio de footballmanager2018 Y vamos a continuar, estamos en noviembre Y estamos con el fail ya solucionado, vale Por suerte se me hizo un guardado automático Y desde ahí es de donde estamos comenzando hoy, no? Justo antes de este partido contra el Dortmund Tan decisivo y tan importante, no? Eeeeeeee Pues es decisivo, es importante, realmente sí Realmente sí y no Porque le saco 5 puntos al Dortmund con un empate Soy líder, con un empate Soy líder Pero Hay que sacar el empate Nos enfrentamos al Dortmund En su campo Y aunque tenemos ese partido de final Contra el Celtic en casa, que seguramente vamos a ganar Pues no estaría de más ganar este también O al menos sacar un empate que nos diese ya La clasificación como líderes Estamos clasificados ya para octavos, como digo Pero aún no como líderes Y es lo que vamos a intentar conseguir hoy Equipo titular ya puesto Y también vamos a incluir a Vallejo He estado mirando a Vallejo antes de empezar Y lo que le pasa es que no le hace mucha gracia Eso de adaptarse al lateral derecho Así que lo he quitado Le he quitado el entrenamiento Me gustaría que jugase de lateral derecho Pero si el jugador no quiere, tampoco lo vamos a forzar Tenemos a Kraft Tenemos a Nacho Y alguno más que podremos poner ahí En caso de urgencia A Varane, Ramos Incluso al propio Vallejo Lo voy a seguir utilizando A ida lateral derecho En fin Vamos al partido Y vamos a ver que tal nos va Recordad que al Dortmund le vendimos 6 En el partido de ida Que fue en casa Y ahora afuera pues Nos va a costar un poco más Pero yo creo que también podemos sacar una victoria Vamos a ver si eso es así, ¿no? Vale, vamos Vamos allá De momento No hay nada Hay tiros por nuestra parte Pero en ninguna ocasión clara Es el Dortmund la primera Que acaba en nada Es Bale el que intentaba conectar ahí No consigue nada Fuera de juego Pues vale Pues vale Pues no ha pasado nada La verdad No... Han creado peligro Pero no han llegado a tirar siquiera Así que no... Ni lo contamos Seguimos ahora Y estamos ya a minuto 25 Sin ocasiones De momento Tenemos aquí la primera Parece Ha sido falta Sí, ha sido falta Y le va a pegar Cristiano, ¿no? Sí, le va a pegar Cristiano desde ahí Un gol de Cristiano ¿Qué queréis que os diga? A ver No me parece normal Que haya metido desde ahí Tampoco me parece normal El número de goles de falta Que lleva Cristiano esta temporada Pero bueno Empata el Dortmund Marque a Guerreiro La primera que he tenido La primera que he tenido Y ojo porque viene la segunda Y saca de Gea Menos mal que saca de Gea El Dortmund Madre mía Cada vez que llega Crea un peligro increíble Dos tiros ha tirado Uno ha sido gol Y el otro Medio El otro ha sido medio gol Vale Seguimos con el partido Y seguimos el momento de empate Descanso Un descanso en el que El Dortmund al final Nos ha igualado en tiros Nos ha igualado en tiros El Dortmund Que está llegando Fácil Carvajal está un poco cansado Y tiene amarilla Va a ser uno de los cambios Seguro Y me gustaría sacar a Vallejo Y si pudiese ser Vallejo como lateral Pues perfecto Pero como Vallejo no quiere Tener nada como lateral Pues no nos queda otra Que utiliza a Vallejo central De lateral En fin Es lo que hay Cuidado Dortmund que ataca Vale Nos la llevamos Y ahora el contra es nuestro El que marca gol Ahí está Uno, dos Nos ponemos por delante Y nos acercamos un poco más Vale A la primera posición Porque ya El Dortmund si me quiere que ganar Me tiene que meter dos goles ¿No? Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí ¿Ha sido falta de Bartra? Y ojo que a lo mejor Cristiano marca No, no Ya ha marcado gol Ese falta en un partido Habría sido esto Demasiado falso Es Weidenfeller El que saca Madre mía Weidenfeller En la calle Y ahora ha marcado Luka Modric Uno, tres Uno, tres Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Uno, tres Vamos a ganar al Dortmund Después de esa cagada Monumental De Weidenfeller Sacando esa falta Y Modric Que ha marcado puerta vacía Pero no es fácil Marcar en ese Centro de campo Por mucho que esté A puerta vacía Ojo Marca Werner Marca el Dortmund Dortmund Está Está molestando el Dortmund Está molestando el Dortmund Carabajal tiene ocho Pero si lo veo Lo veo en peligro Lo veo en peligro Pero No sé Es que antes que ha caído Abajal voy a quitar a Ramos Que tiene seis Venga Vamos a quitar a Ramos A sacar a Vallejo Y ¿Qué más podemos quitar? Podemos cambiar a Kroos O sea Caracas Y miro aquí Un poco de contención En el medio No nos va a venir Nada mal Y Y ahora mismo No tocaría nada más Vamos a guardarnos Un cambio Por si hay una lesión Por si Marca otro gol El Dortmund ¿Vale? Para Tirar más para atrás Aunque pueda Sonar War Y vamos a ver ¿Falta de Carabajal? Pero si tiene Carabajal El balón Tío Le ha quitado el balón Y Carabajal Cuando ha ido a quitarse Le ha hecho falta Es lo que entiendo Porque si no Vale La saca Benzema Venga Benzema Con Cristiano Cristiano es la contra Que la pierde Y cuidado Es Benzema ahora de nuevo Casemiro Modric No sé quién ha sido Corner Corner Marcelo la pone Despejan De nuevo para Marcelo El balón Pierde Marcelo El balón largo Que va a llegar Barán Y se acaba la jugada 10 para el final Y estamos ganando Por un gol 5 para el final Y estamos ganando Por un único gol Quizá es momento De hacer un cambio Así para perder Un poco de tiempo ¿No? No, no No es una mala idea Ataca el Dortmund Tío Le he dado a hacer el cambio Hace un rato Le he dado a hacer el cambio Tío Le he dado a hacer el cambio Tío, hostia Me querías hacer el cambio Y no Y ¿En qué minuto le he dado Tío A hacer el cambio? Se puede ver en el vídeo Se puede ver en el vídeo Porque en cuanto le doy Se pone Se pone como que le he dado Vaya Se pone oscuro Creo Todas las tácticas Ahora mismo no sé cómo se pone Tío Pero me toca mucho Los huevos De verdad Tío Le he dado a hacer el cambio Y no he querido hacer el cambio Así que aún no ha jugado más Y mirad lo que ha pasado En esa jugada más Vaya tela Vaya tela Vamos a sacar ascensiones No iba a sacar ascensiones Iba a sacar A Ceballos Iba a sacar a Ceballos Para el medio Pero viene como estamos ya Voy a sacar ascensiones Y vamos a ver si marcamos un gol En la única jugada que nos quede Si es que no llega a quedar alguna Pues nada Nos ha tenido que empatar en el 88 Es que vaya tela Chaval Y se me lesiona Cristiano En el 90 Pero dejad de joderme ya Tío En el 90 no En el 92 Se ha jodido tío Esa ha lesionado Dejad de joderme ya Tío Vaya tela chaval Estoy jugando con 10 Porque Cristiano está lesionado No voy a cambiar el esquema Porque para lo que quiera El partido queda esta falta Y acaba esto Asensi lo ha tirado fuera Se ha quedado puerto para el Dortmund Y pita al final Pita al final Y otro 3 a 3 Que nos vamos a llevar en Champions Después de ese que tuvimos Contra el Celtic No me gusta esto Porque hemos marcado 3 goles Sí Pero es que nos han empatado Un 1-3 tío Nos han empatado un 1-3 Con mucha facilidad tío Es que muy fácil tío Muy fácil lo han hecho Muy fácil lo han hecho tío Y encima me jode muchísimo Porque No hemos podido aguantar el resultado Porque el juego no ha parado Porque no le ha dado la gana 10 días de lesión de Cristiano Pues vale No se va a perder nada importante Se perderá un partido de liga No sé si alguno de copa Tampoco yo va a jugar el de copa Pero bueno Está bien decirlo Que se lo perdería En caso de que De que estuviese Vaya tela tío Vaya tela Me jode bastante Me jode bastante Es que Es un empate Que no debería No debería haber sido un empate Debería haber sido una victoria Es claro Estábamos 1-3 tío Estábamos 1-3 Como nos han empatado En fin El Málaga Y después el Toledo Después contra el Toledo Van a jugar Los suplentes Así que ahora Venga que juegue los titulares Ahora y ya está Va a jugar Asensio En el sitio de Cristiano A ver si Asensio Vuelve a activarse un poco ¿No? Y nada Vamos a poner a Kovacic Por aquí Y el próximo partido Como digo Jugarán los suplentes Vale pues No voy a tocar a nadie De equipo titular Yo creo que no Yo creo que no tío Antes hemos jugado bien Pero habéis visto Hemos jugado bien Pero Parece que el juego No ha querido Que gane el partido Porque vaya Empatarme 1-3 Así En el 88 Después de que Lo hubiese dado yo Mira esto es lo que os digo De las tácticas Si le das Es que se pone ahí Más oscuro Se pone como gris Como que le has dado ¿No? Para cambiar algo Así que es verdad Que siempre ha tardado un poco Pero justo A la casualidad De que hoy ha tardado Y me han tenido que marcar gol Marca Bail 0-1 Bien A la casualidad De que hoy ha sido Justo en la jugada De que hoy ha sido Me han separado en el 85 Y el gol lo han metido En el 88 En fin Ojo a la jugada Bueno después Se ha variado remotes Gol de Modric Fuera de juego O falta No sé que ha sido Fuera de juego Falta no lo sé Pero Modric Estaba a punto De marcar Su segundo gol De la temporada Después al primero Que ha marcado antes Había sido Toda la temporada Sin marcar Y de repente Dos partidos Seguidos marcando Bastante raro Pero bueno No ha sido gol Al final Así que Pasando Primero parte acabada Estamos arrasando Con el Málaga Pero Solo tenemos un gol Solo llevamos un gol El Liga está viviendo Que ya estamos aquí En el liderato Eso está muy bien Tío El Liga está muy bien Sacamos ya 5 al Celta Que ahora mismo Es segundo el Celta Y 5 puntos de ventaja No es tontería No es tontería Tenemos al Barça También ahí Que le sacamos ya 6 No es tontería Sacarle 6 puntos al Barça Está bastante bien Vamos a ver Cómo sigue esto Vamos a ver Cómo continúa todo Madre mía El defensa Quién ha sido ese Por favor Si se lo ha comido Se lo ha comido Si lo he visto yo De aquí Lo he visto yo Que ha sido Marcelo Creo que ha sido Marcelo O Varane Uno de los dos Ha sido increíble Por favor tío El malaga que ha tirado Dos tiros Y ha marcado un gol Dos tiros Y ha marcado un gol Es que ha tirado Dos tiros Y ha marcado un gol Ojo ahora El gol es nuestro Venga ahí está tío Marca Isco 1-2 Nos ponemos Madre mía Estamos sufriendo demasiado hoy Estamos sufriendo demasiado hoy Estoy pensando en hacer un cambio Estoy pensando en hacer un cambio Vale Van siendo ya minutos De hacer cambios De refrescar la cosa Vale voy a quitar a Karim Porque estoy viendo que No hay mucho que decir Está como está Vamos a quitarlo Vamos a sacar a Dolberg Que es un jugador que Últimamente está haciéndolo Muy muy bien Carabajal va afuera Entre Vallejo Que me gustaría que fuese De lateral también Pero a él no le apetece Y después vamos a quitar A Luka Modric Sé que ha hecho tres cambios Ofensivos quizá Entre Vallejo no Pero Entre Vallejo y Dolberg sí De hecho no voy a sacar A Ceballos Venga voy a sacar A Kovacic Que es un jugador Un poco más defensivo Que Ceballos tío Y nos va a ayudar A contener un poco más Las contras del Málaga Está ahí a tope Y no fue que juega Solo juega la contra Solo juega la contra Y puede ser un problema Creo que lo ha liado ahí Madre mía Madre mía Madre mía He cortado eso Vale Ha acabado en nada Y menos mal Y menos mal Minuto 72 Un solo gol De ventaja Minuto 80 Y ataca al Málaga Minuto 80 Y ataca al Málaga Y despeja de Gea Y sigue el Málaga Y la pilla de Gea Menos mal Menos mal Y la vuelven a liar ahí ¿Qué ha pasado ahí ahora? No sé qué ha sido Falta para nosotros Vale Dejad de liarla Por favor Dejad de liarla Que el Málaga no ha hecho nada En todo el partido Dejad de liarla Madre mía Dejad sacándola otra vez Dejad sacándola otra vez Madre mía Qué sufrimiento Falta de Vallejo Falta de Vallejo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Y es tirar Tirar para atrás Vamos a tirar para atrás Vamos a tirar para atrás A todo el centro del campo ¿Y por qué? Pues yo creo que son muy evidentes No hay que dar razones Vamos a tirar para atrás Porque el Málaga No ha hecho nada en todo el partido Pero ahora están Ahora están Súper motivados Y van a por su gol Y no No lo vamos a permitir Perder tiempo Vamos a jugar defensivo Vamos a jugar a contra Y ya está tío Y queda poquísimo de partido Vamos a ganar Hostia Vamos a ganar Joder Si hay Málaga Hay que atacar de nuevo Falta de Vallejo otra vez Amarilla Vale Amarilla no es nada Vale Ataca al Málaga No, no ataca al Málaga Roba Asensio Para Dolber Dolber ¿Qué haces? ¿Qué haces Dolber? Tira por lo menos Échala afuera Pierde tiempo de alguna forma Ataca al Málaga No, ataco yo Ataco yo Atacamos nosotros Y es Dolber el que marca Falta para el Málaga Si es el gol tío Si es el gol No me jodas Fuera ese balón Y dime que pita ya Dime que pita ya Estamos pidiéndola ahora Contra el Málaga De verdad increíble Saque de banda otra vez Pita ya al final Que estamos en el 95 ¿Quieres pitar al final? Madre mía por favor Madre mía Que no quería pitar Que no quería pitar Que me querían robar el partido Increíble chaval Bueno ya está Ya está Tranquilidad Hemos ganado al Málaga Joder Hemos acabado pidiendo La hora contra el Málaga Por no meter los tiros Que hemos tenido Y porque el Málaga Ha tenido Una de las pocas que ha tenido Porque al final Si que es verdad Que se han venido arriba Pero hasta ese momento Hasta el gol Solo llevaban dos tiros Y uno de ellos Había sido el gol En fin Hemos acabado pidiendo La hora contra el Málaga Así estamos ahora mismo No sé que está pasando Que nos están remontando Todos los equipos No lo entiendo Con el Dormo Antes 1-3 Han acabado empatando Con el Málaga ahora Pidiéndolo ahora Y con De Gea salvando Algo está pasando aquí El equipo se está viniendo Bajo los mitos finales Y no sé cómo solucionarlo Ahora mismo No sé cómo solucionarlo Asensio en el equipo De la semana Eso es bueno Cristiano Trena ligeramente Eso también es bueno Y lo que también va a ser bueno Es que juegue el equipo B El equipo B Que tenga minutos Es el gilipollas Le acabo de dar A borrar equipo Vale Esto sigue estando guardado Vale Menos mal Porque el aliado era importante Vale Nacho Sigue lesionado Y va a jugar Marcos Llorente A ver Nos estamos enfrentando Al Toledo Es un equipo de segunda B Tampoco hay que Alarmarse Porque Nacho no juegue O Porque Llorente Este jugando de central Cuando no lo ves Vale Podríamos llamar A un jugador de filial Tío En vez de subir a Ramos Vamos a Venga Vamos a buscar algo Vamos a buscar Que podemos Que podemos fichar de filial Voy a llamar Al que mejor esté Vale Sin más Tena Es el que mejor está Es centrocampista Además No hay más que hablar No hay más que hablar Francisco Tena Va a subir al primer equipo Y A ver No es seguro que vaya a tener minutos Pero puede tenerlos Puede Puede tener sus minutos En este partido Es un partido de copa Tena Tena anda cansado Tena anda cansado Cosa que no me No me mola demasiado Pero aún así Va a tener sus minutos No está luchando Por la titularidad No es un jugador Que vaya a tener muchos minutos Pero bueno Le vamos a dar un partido Le vamos a dar un partido Tío Está rindiendo bien En el Castilla Vamos a darle un partido Chaval Tampoco 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 Es un problema Yo creo que está todo ya puesto Pues nada Vamos al partido contra Toledo Que no sé si se me va a complicar o no Tenemos el 0-2 de la ida No debería de complicarse esto El partido mejor si se complica La eliminatoria no O no debería En fin Vamos al lío Vamos a ver si Ganamos al Toledo Que más vale Más vale ganar Al Toledo de segunda B En casa Y con los suplentes Por lo mucho que tengamos a los suplentes Pues aquí puede segunda B Vamos a ganar Más vale que ganemos Corner Corner que va a poner Ceballos Remata Llorente Ha sido Llorente El que marca el primer gol del partido Oye pues bien Ahí está marcado Llorente Marcando su primer gol Bien Ahora es Asensio No es Ceballos Pensaba que había sido Asensio Tío Lo he visto ahí de pegar Como con la zurda He pensado que era Asensio Pero no Pero es como ficha Es Asensio ahora sí El que marca gol 3 a 0 Bueno ya Es que no hay palabras No hay palabras Ya está Se ha acabado El partido se ha acabado Hemos metido 3 goles en 5 minutos El partido se ha acabado ya Goles de Marco Llorente Ceballos y Asensio 3 jugadores de la sub-21 O bueno Que eran de la sub-21 Ahí está el último europeo Del verano pasado 30 minutos ya de partido Y nada Seguimos ganando al Toledo La verdad es que ya no hay mucho más que ver en este partido Es 0-2 de la ida Y un 3-0 en 5 minutos que hemos metido Pues Poco más hay que ver del partido Esto ya es un puro trámite Pero Nos va a servir para comprobar el nivel del equipo suplente Que vemos que Podría haber creado alguna otra ocasión más Pero sí que es verdad que no he concedido ninguna Y eso es importante Porque en los últimos partidos estamos siendo muy frágiles Defensivamente También está funcionando bien Por lo que vemos Marco Llorente como central Es una posición que Es un jugador mejor dicho Que se puede Acoplar a esa posición Por lo que estamos viendo Y por lo que estamos viendo también pues Hay huecos en la defensa Que de vez en cuando surgen así gratuitamente Ceballos se lesiona Pues nada Se le va a llorar al campo Jugamos con dos puntas Jugamos con dos puntas Jugamos con Dolberghi y Borja Y nada Pues Pues es lo que nos queda Ceballos Espero que no sea muy grave la lesión Pero realmente Las lesiones no nos vienen mal Hostia no me jodas Hostia no me jodas Tío Sin espacio ¿Cómo sin espacio? ¿Cómo sin espacio? Dios A ver Llevamos 19 minutos Para lo que queda Y para el partido que queda Que son Estamos en 60 ya prácticamente Pero quedan 30 minutos el partido Llevamos ya 19 minutos episodio Yo no me voy a poner ahora A borrar archivos del móvil Para seguir grabando La mierda que queda Porque queda una mierda del partido Así que os voy contando Más o menos ¿Vale? Tendréis ahora mi cara de fondo Y nada Os voy contando tío Porque Me parece increíble Esto de que no haya espacio Me parece completamente Surrealista Es que no entiendo tío Yo cada vez que grabo un vídeo Borro ese vídeo Para poder grabar el siguiente No lo sé A ver No sé qué deciros Tengo que hacer una limpieza En el móvil Para el próximo episodio Al final del partido Hemos tenido una reacción más Que no ha sido nada El equipo Bueno ha estado bien Pero sí que es verdad Que podría haber creado Más ocasiones En la primera parte Llevamos 6 tiros a puerta Y hemos acabado con 7 Un poco floja la segunda El equipo se ha venido abajo Ya con la confianza De ir ganando 5-0 la eliminatoria Pero No me termina de convencer eso Tío Hay que mantener La intensidad Hasta el final Tío Por mucho que tengas La eliminatoria ganada Son suplentes Están teniendo pocos minutos Y no me demuestran mucho A ver En 5 minutos han metido 3 goles Y han Y han terminado el partido Pero tío Les ha faltado un poco más De intensidad De seguir a ese Nivel En fin Ha acabado el partido No hay mucho más por aquí Nos ha tocado el Villarreal En la quinta ronda La verdad es que pronto Nos ha tocado muy pronto El Villarreal Nos ha tocado Demasiado pronto El Villarreal Nos ha tocado Esto que son 16avos ¿No? Nos ha tocado En 16avos El Villarreal Pronto el Villarreal Nos ha tocado La vuelta afuera Complicada Complicada la eliminatoria Esa Ya la veremos La veremos Cuando lleguemos Porque esto es Esto es ya en enero Así que Queda todavía para ver Esa eliminatoria de Copa En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Lo siento por el final No sé Es que no No sé Esto del espacio La verdad es que no No sé muy bien Que ha pasado En fin Espero que os haya gustado Este episodio Como he dicho Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós 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 Adiós